Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, ya os dije hace un par de días cuando hice el unboxing de la New 3DS que la tengo aquí, acabo de hacer el unboxing, vale, ahí tengo la New 3DS y bueno, os dije que os iba a enseñar los juegos que había comprado para New 3DS y también otras cositas que no tienen que ver con la consola pero bueno, os voy a enseñar todo ahora en este nuevo unboxing, vale espero que os guste muchísimo, como siempre y poquito más, vamos allá primero vamos a empezar con lo que no es el juego, vale, la figurita ya sabéis que, bueno, ya hice el unboxing también tengo la figura del lobo, o sea, del lobo de Link, vale de la edición especial de Zelda Twilight Princess, perdón tengo el amiibo, vale, también tengo el amiibo de Link o sea, Link el adulto, vale y había otro Link, aparte de esos, que era el Link de Wind Waker y aquí lo tengo es la verdad muy muy bonito, vale no lo voy a abrir porque lo tengo ahí como coleccionismo, vale pero tengo todos los Link por ahora que hay o sea, no hay más Link sí que hay uno de Zelda y uno de Ganonorf, me parece pero los Link, ya no hay más Links así que ya tengo todos los Link por ahora en amiibo, vale son los únicos amiibo que tengo, vale pero bueno, está muy bien la verdad que me gusta muchísimo la calidad está bastante bien de los amiibo, la verdad un poco caro para lo que son pero bueno, está guay está guay y vamos allá con los juegos ya vamos a empezar vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con New 3DS, venga he comprado un par de juegos para New 3DS que tenía muchas ganas de comprar y bueno, por fin ya llegan al canal bueno, al canal, para mí y la primera es Pokémon Y vale, había Pokémon X, Pokémon Y yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de jugar a este nuevo Pokémon que le habían dado tan buena nota tan buenas críticas y digo, venga, voy a volver a jugar a Pokémon con este nuevo Pokémon X y Y también tengo ganas del Omega Zafiro no, espera, Omega Rubí y... no, cómo era, joder, Omega bueno, ya sabéis el Rubí y Zafiro nuevos, vale después de este que salieron pues también tengo ganas pero cuando me pase este ya compraré el otro pero bueno, ya tengo el Pokémon X y Y que era lo que más quería, vale de Pokémon y veré a ver si están bien si están mal he empezado y llevo 5 minutos jugados y la verdad que está bastante bien bastante bien primeras impresiones bastante buenas pero bueno, todavía no puedo decir nada vale, pero bueno aquí tenemos el nuevo unboxing por cierto aquí está el juego, vale que tengo el cartucho sacado vale y bueno, vamos al siguiente este juego es vamos a decir mi juego favorito ya muchos sabréis ya a cuál me refiero no mi favorito porque sea el mejor sino por por recuerdos por nostalgia no, un poquito por todo pues es el que más recuerdos tengo de este juego, vale y es el Ocarina of Time de New 3DS no podía faltar comprar la 3DS y comprar el Ocarina of Time ya sabéis ya hice el unboxing de del Mayoras Mask tengo aquí, vale la caja la tengo en mi casa vale pero tengo aquí el juego ya sabéis ya hice el unboxing en su día de la lección especial con caja metálica y todas esas cosas la tenéis en el canal en la sección de lista de reproducción de unboxings, vale y bueno este sí que me faltaba me dejaron esto este juego con la 3DS normal me lo dejaron hace 4 o 5 años me lo pasé o sea me lo pasé lo devolví y ahora por fin lo tengo yo para disfrutarlo con mi 3DS y además XL o sea que está mucho mejor la pantalla es mucho más grande y está mucho mejor he jugado un poquito y la verdad que la leche o sea es la leche y el Mayoras Max también la leche o sea impresionante la verdad que que unos recuerdos impresionantes y tengo muchas ganas de pasarme los dos tengo muchas ganas de jugar a la 3DS a la New 3DS y bueno aquí dejamos los dos juegos bueno igual que con el otro aquí tengo el cartucho vale de Zelda por cierto por si no sabéis como es por dentro vale aquí va el cartucho vale y aquí tenemos las instrucciones sin más vale entonces los dos juegos el amiibo y falta otro juego bueno ya sabéis que tengo un juego para la Wii U vale tengo un juego que es el Zelda Twilight Princess que acabo de decir la edición especial ya hice el unboxing también el otro día y había otro juego por el que quiero comprarme la Wii U tengo muchas ganas de jugar a otro juego bueno ya os podréis imaginar como siempre digo yo compro los productos de Nintendo por Zelda y había un Zelda que aunque lo tengo el original lo tengo la remasterización tenía muchas ganas de jugarlo y es el Wind Waker la es bueno es uno de las que más recuerdo tengo en su día la idea de cambiar a a este rollo estilizado o sea muy cartoon muy de dibujo no me moló nada pero después cuando jugué al juego o sea fue increíble la verdad o sea la experiencia fue increíble y tengo un gran recuerdo de este juego entonces me quería comprar la remasterización porque sé que ha habido mucho cambio del original a la remasterización entonces me lo quería comprar y ya veis aquí que tengo el original vale ahí me he comprado de segunda mano este juego porque los nuevos Wind Waker tienen aquí como estos ediciones especiales de Nintendo así como Nintendo Select o algo así no sé en rojo así era feo y yo quería el original o sea el de la caja original entonces bueno lo he conseguido de segunda mano y la verdad que el estado de la caja es impecable o sea el juego espero que funcione vale entonces cuando me compre la Wii U en no sé cuándo pues ya los jugaré tanto el Twilight Princess como este sí y luego bueno tengo otros juegos por jugar tengo muchas ganas de comprarme para New 3DS Luigi's Mansion también tengo muchas ganas de comprarme el Super Mario 2 el Super Mario Bros 2 y para Wii U cuando lo tenga por supuesto tengo muchas ganas de comprarme el Mario Maker el Super Mario 3D World o sea 3D World y bueno luego hay otros cuantos que también tengo ganas de comprar como por ejemplo puede ser Mario Kart puede ser es que bueno es que hay hay muchos pero bueno los dos que más quería o sea los dos que tengo muchas ganas de jugar que es el Zelda Twilight Princess y el Wind Waker los tengo ya en mano o sea ya tengo aunque no tengo la consola ya tengo el juego con lo que en cuanto compre la consola ya puedo jugarlos entonces bueno poquito más espero que os haya gustado este bueno también tengo otras dos cosas que he pedido pero bueno como no han llegado todavía son la carcasa esta de la New 3DS o sea la carcasa la funda que diga la funda y los plásticos protectores de las pantallas pero bueno como no han llegado y tampoco son cosas así que digan wow pues bueno sin más he hecho el unboxing sin eso pero bueno espero que os haya gustado muchísimo este joder este análisis que tengo yo con los análisis este unboxing si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo y ya sabéis que puede que pronto puede digo puede porque no es seguro haga una una serie de Zelda Mayoras Mask y Zelda Ocarina of Time tengo muchas ganas de volver a a jugarlos yo por mi parte jugaré por la New 3DS vale y después traeré con una emuladora en HD traeré para el canal puede ser si hay apoyo ya sabéis de la gente lo de siempre si no hay apoyo pues nada pero bueno eso ya depende de vosotros también un poquito y poquito más ya sabéis bueno votar compartir todas las cosas y nos vemos en la siguiente adiós